Eso papi o plays, bienvenidos a un vídeo más En esta ocasión vamos a hacer lo que es el último vídeo de nuestra serie de tutoriales de Bash Script Praticando con las máquinas de Bandit Vamos a hacer un script final que va a ser el script donde vamos a tratar de compactar mucho los conocimientos Que hemos adquirido en la resolución de las máquinas que hemos estado trabajando de Bandit Este script está interesante, es un script que no es muy complejo Sin embargo vas a aprender muchas cosas para añadir a ese conocimiento que hayamos venido adquiriendo en estos tutoriales En esta ocasión pues tengo la cámara puesta, así que pues soy yo el que está detrás de estos tutoriales Estos son mis inicios en tutoriales, pero se vienen muchos más Así que pues nada, seguramente puede que en los otros vídeos ya empiece a salir con la cámara Le metí más memoria a la PC para que soportara grabar, o sea todo esto Las dos pantallas, el micrófono, la cámara, el OBS, así que tuve que hacer una inversióncita ahí Pero bueno gente, eso es tema para otro, quizás para un podcast Pero ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, cerrar nuestra serie de tutoriales Con este capítulo que es donde vas a practicar más sobre Bash Script Es realizar un script que nos va a permitir a nosotros poder utilizarlo como un backup O de prácticas para que las cosas no se nos olviden El script se llama bandit.sh No voy a hacer el script desde cero porque va a tomar demasiado tiempo la intención Tampoco es como que el vídeo sea demasiado largo Entonces quiero explicarles el paso a paso sobre el script Y quiero que vean algo interesante, lo que seguramente a ustedes les gusta mucho Si yo ejecuto esto, nuestro script tiene un banner y tiene un panel de ayuda Esto viene bien, se ve bastante profesional, se ve bonito Entonces este panel de ayuda dice ciertas cosas que nos van a venir bien Para entender cómo funciona Una de las primeras cosas que hay que hacer es esto Instalar el SSH Pass ¿Y por qué hay que instalar el SSH Pass? Si yo hago un CAD de... Eso está en documents Documents Bandit.sh Aquí está Si yo hago un CAD de nuestro script ¿Vale? Está compuesto por todo esto Se ve difícil pero realmente no es tan complejo Nuestras conexiones a la máquina de bandit Todas están hechas a través de un SSH ¿Verdad? Este vendría siendo la sintaxis principal Para poder conectarnos a la máquina de bandit Sin embargo Nosotros en los tutoriales utilizamos SSH Pass Y lo que nos permitía hacer a nosotros el SSH Pass Es poder inyectar la contraseña directamente Anterior Al SSH de la máquina a la que nos queríamos conectar Entonces con SSH Pass vamos a poder hacer eso Si no tendríamos que correr de aquí para acá ¿Vale? Y cuando ingresemos nos va a pedir la contraseña Y entonces inyectar esto Pero eso es tardío Y honestamente me aparece Entonces decidimos hacerlo de esta manera En las prácticas En los tutoriales que hemos estado realizando Si no sabes lo que te estoy diciendo Es primera vez que ves estos tutoriales Te invito a que lees el botoncito de suscribirte Y de paso pues te unes a esta comunidad Donde Estamos aprendiendo siempre todo un poco Tenemos podcast Tenemos estos tutoriales Posterior a esto Vamos a arrancar Prácticamente una vez Con un nuevo Una nueva serie de tutoriales No le voy a decir todavía de que es Ya se enterarán Así que para eso tienes que suscribirte Y darle al botoncito de De tu like Dejar tu comentario Ya tú sabes como es la vuelta Y compartir la line Entonces Bueno Este es el script en sí Así que bueno Vamos a seguir acá A la página A la pantalla 1 Para seguir explicándole De que se trata Como pueden ver Esto ¿No? Tenemos el banner este ¿Cómo se hace ese banner? Ese banner se hace a través de esto Esto es un programa Que se llama Figlet Y Lo que yo le pase a Figlet Después Por ejemplo Un Hola mundo Bueno Con una separación aquí Me lo va a convertir En un banner Esto lo agarramos Lo copiamos Y lo pegamos en nuestro script ¿Vale? Esto es algo que seguramente Si has Utilizado Ya sea Ubuntu O has intentado Instalar algún programa En Cali Y lo has corrido Pues tiene Un banner como este ¿No? Entonces con Figlet Podemos hacer esto En este caso Yo usé Mediasmith Y pues nada Fue lo mismo Borré esto Lo hicimos así Y listo Ahí está el Mediasmith Que tenemos como banner Eso es copiar y pegar Pero ¿Cómo se copia y se pegar? Para que esto salga ¿Vale? Para que salga el banner Que ponemos Tienes que hacerlo A través de un eco ¿Vale? Hacemos eco Y le colocamos Nuestro banner En medio Esto que ven ustedes Aquí arriba Estos son colores ¿Vale? Estos son colores Que ahorita No se están interpretando Porque de por si Ya la La terminal que tengo Maneja colores De forma automática Entonces Si yo le trato De interpretar estos colores Seguramente No lo vamos a poder ver Sin embargo Les voy a enseñar Cómo se hace ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es un nano De bandit Al punto sh Y por ejemplo Aquí tenemos esto Que está aquí ¿No? Que es el green color Esta es una variable Que tiene asignado Este color de acá ¿Verdad? Entonces Si yo quisiera agregarle Por ejemplo A esto que está aquí Script final De los tutoriales De carilinos Quiero que sea De color verde Entonces yo haría Lo siguiente Dentro de llaves Pongo aquí Green Color ¿Vale? Este es el color Sin embargo Llamando a la variable Me va a poder asignar El color Pero para poder llamar Una variable Tenemos que utilizar El dólar ¿Vale? Ahorita Estoy utilizando las llaves Pues para poder distinguir Del color Del texto En el que quiero Que se pinte Pero no solamente Basta Con colocar el color Al principio Tengo que ponerle Un end color Que es esto de acá Para que cierre La La variable O la llave Del color Que estamos asignando ¿Vale? Entonces Yo pongo acá Variable Puedo ponerle con espacio Llamo la variable Dentro de llaves Y le colocamos a esto Un end Color ¿Verdad? Hacemos un sx Y bueno Ahorita no se va a interpretar Lo más probable Sin embargo Pues vamos a tratar De ejecutarlo Porque bueno La terminal Que estoy utilizando Como es un bspom Y ya tiene por defecto Ciertos temas De colores asignados Pues no está interpretando Correctamente Los colores Ahora Si se ejecuta En una terminal normal Que no tuviera esto Pues seguramente Si se viera verde Y se viera un poquito Más Más presentable Más bonito Bien ¿Qué más podemos ver En el tema del script? Como pueden ver El script Tiene un panel de ayuda Este panel de ayuda Dice que bueno Realizar la instalación Del ssh pass Que ya le comenté Que es lo que utilizamos Para hacer las conexiones A la máquina de bandit A la máquina de bandit Por acá tenemos que Ver todas las passwords De bandit Ya tenemos asignadas Como ya hemos recolectado Ya hemos hecho la tarea Ya hemos hecho los tutoriales Ya tenemos asignadas Todas las passwords De bandit Entonces Si yo quisiera Si yo quisiera ver Las passwords Completas Yo solamente tendría Que ejecutar El script ¿Vale? Punto Barra bandit Punto sh Menos El parámetro Que tengo acá Que sería Menos v Que es para ver Y voilà Acá tenemos Todas las passwords Obtenidas ¿Vale? Bonito Interesante Claro que sí Y esto es más que nada Pues para tener Como una idea De cuál es la contraseña Que yo debería obtener En esa máquina Entonces Viene bien Para tenerlo como idea Y de esa manera Cuando estamos resolviendo Yo visualizo Ok ¿Qué es lo que yo tengo Que sacar aquí? Ah Esta es la contraseña Entonces Es bajo esa lógica Puedes interpretar Si es la contraseña Que lo que estás viendo En la máquina Si es la contraseña O no es Entonces Para eso me sirve Lo otro que tenemos Acá también Es Bueno Esto Realizar las conexiones SSH a la máquina Que quieres resolver Ya por defecto En este script Hice que se pudieran Conectar automáticamente A las máquinas Si yo ejecuto El comando Por ejemplo Bandit Si no le va a mandar Un error Y como pueden ver Ya estamos dentro De la máquina De bandia Aquí lo que tengo que hacer Es un export Term Es igual a X term Hacemos un ls Hacemos un cat De punto Barra Guión Y bueno Aquí está la contraseña De esta máquina Bueno Hacemos un exit Bueno Este no me va a funcionar Aquí exit Y como pueden ver Pues te saca Directamente De la máquina Y te saca Del script Entonces Que interesante Este script ¿Verdad? Porque ya podemos De por si Pues entrar Directamente A las máquinas Que queremos Practicar Con el parámetro Menos s Aquí hay un parámetro Menos y Que bueno Esto lo vamos a cambiar Si Bueno Lo podemos hacer Ver tutoriales en youtube Aquí tenemos un parámetro Menos y Que si yo pongo Menos y Lo que me va a mandar Es Aprende mis tutoriales De youtube Este es mi canal de youtube Que ustedes les pueden Pues dar click Pueden copiar esto Y esto lo va a mandar Pues directamente A mi canal de youtube Y bueno Una vez ustedes Le dan click Al link este Pues le va a abrir Lo que es El canal de youtube ¿Vale? Aquí está el canal de youtube La tienen que dar aquí El botoncito de suscribirse Claro que sí Entonces Pues nada Vamos a cerrar esto Y esta ventana Pues la voy a cerrar también No me interesa ahorita Así que bueno Mi gente Lo que viene ahora Es la explicación Del paso a paso De cómo está Redaptado Este script Aquí tenemos un chivan Que es hermosadilla Exclamación Barra bin Barra bash Que esto por convención Se definió así Pues para interpretar Que esto es línea De comando De bash ¿Vale? Aquí tenemos lo que es Una asignación de colores Una paleta de colores Realmente Que bueno Ahorita no estoy utilizando En este script Pero ya les expliqué Cómo funciona Aquí como pueden ver Aquí tenemos un echo Que lo que tiene dentro Pues es el banner Que hemos sacado De fillet Que usamos fillet Y le colocamos el nombre Y bueno Solo fue un copy page Del banner Echo Dentro de comillas Colocamos el banner Aquí lo que tenemos Es un echo Menos e Donde menos e Se asigna Para poder interpretar Carácteres especiales Si se dan cuenta Aquí tenemos Un barra n Este barra n Lo que provoca Es un salto de línea Si yo le quito Este barra n Esto y esto Va a salir pegado Entonces Con este menos e Yo estoy interpretando Estos caracteres especiales Como un salto de línea Aquí estoy llamando Una variable llamada Green color Que está asignada Acá arriba Que tiene como Asignación Esta paleta de color Y para finalizar Un color asignado Tenemos que cerrar acá Con in color Esto podría eliminarse aquí Y ponerse aquí Y solamente Script final Saldría en verde En este caso Debería salir Desde script Hasta principiantes Todo esto De salir en verde Aquí al final Le agregué Pues un barra n Para un segundo salto de línea Para que tenga espacio Entre esto que dice acá Aquí lo que tenemos Es una función Llamada Help panel Vale Abrimos paréntesis Cerramos paréntesis Y abrimos Y cerramos llave Dentro de estas llaves Vamos a describir Cómo funciona Nuestro panel de ayuda Aquí decimos que Un eco Menos e Barra n Barra t Panel de ayuda Barra n ¿Qué quiere decir esto? Eco ya como ya saben Es para imprimir por consola Y menos e Es para Interpretar caracteres especiales Con barra n Lo que estamos haciendo Es un salto de línea Con barra t Lo que estamos haciendo Es tabular esto Si yo me voy acá Y yo me voy a cd Document según ls Y ejecuto mi script ¿Vale? Como pueden ver Aquí hay una tabulación Esto no está pegado Acá Entonces ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué sucede eso? Mejor dicho Porque tenemos El barra t Lo que hace el barra t Es tabular todo esto Si yo me vengo acá Y yo le quito A panel de ayuda Esta t Quiero que vean lo que pasa Y ejecutamos nuevamente Como pueden ver Panel de ayuda Se pega al margen Y si yo le asigno nuevamente Si yo le asigno El barra t Como pueden ver Vuelve a tabularse Entonces para eso Funciona el barra t ¿Vale? Para crear tabulaciones Si pones 2, 3, 4, t Pues te va a ir tabulando Lo que Lo que quieras Que se tabule ¿Vale? Entonces Bueno vamos a continuar Con la explicación de esto Acá lo mismo Pues simplemente Sigo escribiendo Lo que quiero que Que contenga El panel de ayuda En este caso Pues la instalación Del SSH Pass Para poder hacer Las conexiones De forma más fácil Más adelante Y pues aquí Esto está interesante Presten atención a esto Aquí lo que estoy haciendo Es como funcionan Los parámetros Que estamos designando Más abajo Entonces Al apretar V Vas a ver Todos los passwords De Bande S Realiza la conexión SSH A la máquina Que quieres resolver Y Bueno mi canal De YouTube Para que puedas ver Los tutoriales Y H Pues nuevamente Te manda Al panel de ayuda Aquí arriba Bueno aquí abajo Mejor dicho Estamos asignando Variables M1 M2 M3 Hasta la M33 Estas variables Que tienen Esta variable Por ejemplo M1 Igual Y esto que está acá Es la contraseña Que obtuvimos Para entrar a la máquina 1 Para que estoy asignando Estas variables Pues para ahorrar Más que nada Líneas de código Y tiempo Porque una vez He asignado La contraseña A cada variable Que vendría siendo La referencia A cada máquina En este caso La M1 Es la máquina 1 Aquí abajo Yo tengo otra función Llamada flag Que son las banderas Esta función Llamada flag Es la que realmente Llama Todo esto Que está aquí Todas estas contraseñas Porque si yo no Colocara la variable Con su contraseña Se vería demasiado código Igual me podría ahorrar esto Pero si yo quisiera Llamar Esta contraseña Por acá abajo Más adelante Pues tendría que Volver a escribir esto Y es demasiado Línea Entonces asignándole Una variable Me ahorro código Y solamente Llamando la variable O sea Llamo lo que contenga Adentro En este caso Por ejemplo M33 Contiene esta contraseña De aquí ¿Verdad? Esa contraseña Yo solamente Le llamo la variable M33 Y me va a arrastrar Directamente La contraseña ¿Vale? Y así con toda Por ejemplo Bandit1 Llamo la variable M1 Que cuando se ejecuta El comando Lo que me muestra Es esto de aquí ¿Vale? Hasta ahí Espero que se esté Entendiendo bien Entonces En resumidas cuentas Una variable Le puedes asignar Lo que tú quieras Aquí Ahora Esto se puede asignar De esta manera Como lo puedes asignar Dentro de comillas Que en el mejor De los casos Es que sea de esta manera ¿Ve? Con comillas En el mejor De los casos Es que sea con comillas Si es texto ¿No? Pero bueno No pasa nada En este caso Pues lo puedes asignar De ambas maneras Yo para Este video Pues lo voy a dejar así ¿Vale? Entonces Ya sabemos Como se asigna Variables Ya sabemos Cómo se llaman Las variables Con dólar Y el nombre De la variable Para llamar Su valor Su contenido Entonces Dentro de esta función Lo que hacemos Es la función Flack Que lo que hace Es llamar Todas las contraseñas Cuando utilizamos El parámetro V ¿Vale? Entonces Por acá abajo Tenemos La función SSH Esta función Está interesante Porque es la más Larga Y la más compleja De todas Esta función Lo que hace Es un echo Donde este echo Contiene Todas las máquinas Que podemos resolver Desde la 0 Hasta la 32 Que es la última máquina Entonces Aquí hay algo interesante Que no hemos visto Que es el read Que es el read Menos p Lo que hace Read menos p Es poder Asignar Un valor A una variable Imprimiendo Por pantalla La instrucción Que quiero Que el usuario Ingrese Por ejemplo Read Es para leer Para leer El input Que vayas A colocar A la hora De leer Esto Después Los dos puntos Se va a asignar Aquí a la variable Cuando nosotros Ejecutamos Bandit Al punto sh Menos s Se ejecuta Esta función Sh Si te diste cuenta Pues viste Todo esto Y tu escogiste Una máquina En este caso La 1 Cuando tu Colocas 1 Aquí Se va a asignar A máquina Sh Ok Que pasa Después de la asignación De esto Viene Esto que está aquí El if Then Else Sin embargo Dentro de un if Se pueden colocar Múltiples El if El fi Cierra el if Entonces Que está pasando aquí Todo esto está dentro De la función sh Una vez Máquina Sh Contiene el valor Que ingresaste Vale De la máquina Que quieres trabajar Va a hacer una validación Y va a decir Si Máquina sh Es Menor O igual A cero Entonces Va a hacer una impresión De eco Menos e Máquina bandit Cero Va a decir Cuál es la máquina Después de eso Va a decir Esta máquina Se resuelve En el siguiente video De youtube Te manda un link Para que puedas visualizar Como resolver la máquina Hace un sleep De dos segundos Que sleep Es un pequeño tiempo De espera Que he colocado Para que puedas leer esto Y entonces Va a ser una conexión Automática A la máquina Bandit Cero Vale En este caso Pues le aplique Sudo por delante Pues maquinada Por tema de seguridad Le puedas colocar Tu contraseña Y entonces Se ejecute la máquina Ahora Dentro de un if Puedes colocar El if El if Sirve como Por ejemplo Si esto no es Entonces Podría ser esto Y si esto no es Podría ser esto Y así sucesivamente Se va Y esto lo hicimos Con todas las máquinas Vale Desde la cero Hasta la treinta y tres Por eso que No hice el paso a paso Yo escribiendo esto Porque en verdad Toma bastante tiempo Estar escribiendo Y redactando la lógica Así que lo que hago Es explicárselo Y es sencillo O sea esta parte De aquí De lo único Que tienes que tener en cuenta Es que empezamos Con un if Tenemos Estos corchetes acá Llamamos La variable Máquina SSH Que esa variable Está acá arriba Que tiene alojado El argumento Que le Escribiste O el input Que le insertaste Cuando quieres Desarrollar N máquinas O sea la 28 O la 1 Cualquiera de estas Entonces Una vez validada La primera opción Si esta no es Va a validar la segunda Donde le puse Si por ejemplo El if Si máquina SSH Es igual a 1 Que vendrá siendo esto Entonces Va a ejecutar La máquina 1 Y así se va Hasta la máquina 32 Tiene su SSH pass Y las contraseñas Y todas las máquinas Hasta la 32 23 27 30 31 32 Ah bueno La 33 Que es la última máquina Que te hice con gratulation Una vez Si ninguna de estas máquinas Es Si ninguna es Por ejemplo Pusiste 34 Te voy a decir Esta máquina no existe Es de la locura De hecho Vamos a probar esto Vamos a probar esto Si yo ejecuto Mi máquina Digo Mi máquina no Si yo ejecuto Mi script Que también son Su script Y yo pongo El Vamos a ejecutar Así A ver Aquí nos dice Que con menos S Podemos hacer La conexión SSH Ajá Yo pongo Menos S Le doy enter Y pongo la máquina 34 Por ejemplo Vamos a provocar un error Me va a decir Esta máquina no existe Es de la locura Ese fue el mensaje Que yo le puse ahí Ustedes pueden ponerle Cualquier mensaje Un mensaje más profesional Si quieren Esta máquina no existe Por favor Inserte la máquina Indicada O la máquina correcta Ustedes le pueden poner Lo que le dé la gana Igual Esto Va a estar en mi Repositorio en GitHub Solamente tienen que Entrar a Midesmiss.com GitHub De hecho Vamos a ver acá Aquí es simple Simplemente tienen que Pueden Midesmiss.com Esa es mi página web Se van aquí A GitHub Y aquí en GitHub Aquí van a poder Pues las cositas Que tengo yo aquí Aquí hay un script Interesante Que se llama Salario Que es para poder Tener como De cierta forma Un control económico Estos ingresos En cuanto a Ya sea Que ganes 900 O sea Mensual Esto está interesante Aquí hay unas máquinas De hacking Que esto lo saqué De un tutorial De Savitar Muy interesante De hecho Lo que les estoy enseñando También lo aprendí En el tutorial De Savitar En la academia Que él tiene Muy interesante Muy buena academia Y acá hay uno Que es Un cálculo De índice De masa corporal En script También Todo esto Ustedes lo pueden Descargar Lo pueden trastear Pueden mejorarlo Si gusta Así que bueno Seguramente aquí aparezca Entonces este nuevo script Bueno Continuamos Ya después De haber declarado Esta función Pues vamos a declarar Una siguiente función Que es la función YouTube Donde lo que Va a hacer Es más que nada Pues imprimirnos Cuál es el canal De YouTube De nosotros De hecho aquí Lo que voy a agregar Entonces sería YouTube Arroba Midesmides Mides Midesmides Vale Entonces Se va a actualizar Esto aquí Una vez Entres a la función De YouTube Te va a mandar El tutorial de YouTube Arroba Midesmides Y este es el link Para que puedas ir Y suscribirte Claro que sí Entonces Aquí hay algo interesante Vale Aquí vamos a declarar Que el contador Siempre va A inicializar En cero Y vamos a utilizar Un while getTots While getTots Lo que nos Permite a nosotros Es poder Inyectarle Al script Un parámetro En este caso Estamos utilizando El parámetro V, S, Y Y H Ahora Si bien es cierto Esto también Se alinea Con algo que se llama Optar ¿Vale? Entonces funciona De la siguiente manera El optar No lo estoy utilizando En esta ocasión Porque Pues No lo vi necesario Pero es más Por acá creo Se lo puedo Aquí se lo puedo mostrar Entonces Espera que cargue Aquí les puedo explicar Mejor cómo funciona El tema De Del while getTots Aquí está ¿Vale? Cuando utilizamos While getTots El while getTots Se va a alinear Con esto Que está aquí Que es el optar ¿Vale? Entonces Tenemos while getTots Y los parámetros Que con los que vamos a trabajar Cuando un parámetro Va a recibir un argumento Se va a utilizar el parámetro Y dos puntos Esos dos puntos Es señal del argumento Que queremos inyectarle Entonces Ponemos while getTots ¿Vale? El parámetro Dos puntos Y a cada lado Y a cada lado Tiene un arc Ese arc Va a tener Asignado El argumento Que le estás inyectando Al parámetro Entonces Dentro del while Vamos a utilizar Un case Un case Con el case Lo que vamos Es asignar Que dependiendo Del argumento Que le inyectaste Al parámetro Va a suceder Una u otra cosa Entonces Digamos Menos m Lo que hace Menos m Es Por ejemplo Creamos una variable Aquí Esa variable Va a tener Alojado El argumento ¿Vale? Dentro de Arc Pero se lo vamos a asignar Con el optar Al matching name Entonces Una vez que esto sucede Si matching name Tiene Un valor Ese valor Va a ser igual A uno ¿Verdad? Una vez que ese valor Sea asignado a uno Se va a ir A esta validación Y va a decir Si Parameter Counter Si el parámetro Tiene el contador Igual a uno Entonces Va a ejecutar Esta función ¿Vale? Es un poquito Compleja Pero Una vez lo entienden Funciona súper fácil ¿Vale? Pero vamos Vamos a nuestro script Que creo que se lo puedo explicar De una forma más sencilla Entonces Esta es la parte más básica Sin utilizar el optar Y solamente agregándole valor A los contadores Entonces Tenemos lo siguiente While GetTots Vamos a utilizar Estos Parámetros ¿Vale? V S Y H Que están declarados Dentro del case Donde el case Va a obtener El valor De los argumentos ¿Vale? Una vez Eso ¿Vale? Case Argument Int Entonces va a decir Si es Bandit al punto sh Menos v Entonces Va a valer El contador Uno Si el contador Vale uno Va a ser la valencia Acá abajo Si el contador Es igual a uno Entonces va a llamar La función Flag Creo que ahora Se entiende mucho mejor ¿No? Es más sencillo Por eso lo hice De esta manera Y la función Flag Se va a ir acá arriba Y lo que hace La función Flag Es ejecutar ¿Vale? Todas las máquinas Con sus contraseñas Y así Sucesivamente Va a ir haciendo Todas las validaciones Si el argumento Tiene Menos S Va a validar Dentro del case Que si S Tiene valor Entonces va a tener El contador Dos Entonces Se ejecuta la función SSH Y así Si el argumento Tiene menos Y Entonces Y va a tener Un valor de 3 Entonces se viene acá Si el contador Es igual a 3 Entonces se ejecuta La función YET Si Por ejemplo Else Si no es ninguna De estas opciones Se va a ir a HelpPanel ¿Vale? Que de hecho aquí Si yo quisiera No le pusiera Un contador de 4 Porque al final del día Es más Yo creo que esto Me mandaría hasta un error Aquí O se lo podríamos Quitar directamente Porque como ya está Un valor O sea Vacío O sea Que si no es ninguna De estas dos Entonces va a mandar En el panel Directamente SX Y de esa manera Gente Es como funciona En sí Nuestro script ¿Vale? Espero que se haya entendido Lo más Que se pueda Han aprendido Muchas cosas En estos tutoriales Y de esta manera Pues usted va a tener Su primer script Bastante completo Con funciones Con asignación De variables Con validaciones Así que pues Practíquenlo Practíquenlo Traten de hacerlo Ustedes mismos Traten de mejorarlo Investiguen mucho Y pues nada Nos vemos en el próximo tutorial Gracias por verse Esta serie de tutoriales De prácticas De Bash En las máquinas De Bandit Espero haberles enseñado mucho Yo he aprendido mucho Enseñándoles a ustedes Voy a seguir aprendiendo Para enseñarles cosas nuevas Y bueno Traerles nuevos Podcasts también Así que ya saben Suscríbanse al canal Comenten Dejen su like Compartan Y nos vemos en el próximo video Gente Chao chao Pórtense bien Por ahí Por ahí voy a empezar A hacer también Gameplays Vamos a ver Vamos a ver Cómo no va con eso Así que bueno Hasta la próxima gente Pórtense bien Vamos a ver